Hola amigos y amigos de Metropolis, estamos en nuestra versión 2017 y el día de hoy estamos en nuestro género urbano, todos los raperos y raperas conectados, nuestros músicos Esto es Metropolis 2017, compartiendo territorios, mantente conectado Twitter, Instagram, Facebook y no se despeguen de nuestro canal de YouTube porque esto es compartiendo territorios